Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti yo estaré, pues tú eres mi refugio, mi Señor. No importa dónde pueda estar, en bañes de dificultad, me adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya